El Papa Francisco elevó el honor de los altares como santos de la Iglesia Católica a Cristóbal, Antonio y Juan, conocidos como los niños mártires de Tlaxcala, durante una misa de canonización en la Plaza de San Pedro. Ante unos 35.000 fieles, el pontífice pronunció la fórmula en latín con la cual ordenó la inscripción de los jóvenes indígenas en el catálogo de los santos de la Iglesia Católica. Sobre la fachada de la Basílica Vaticana dominaban los estandartes con las imágenes oficiales de los 25 beatos canonizados, además de los pequeños tlaxcaltecas, 33 mártires brasileños y dos sacerdotes, uno español y otro italiano. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!